Descubren al nuevo mensaje dentro de una botella más antiguo del mundo. Una familia australiana durante enero de este año encontró una particular botella de gin holandés en una playa al sudeste de Australia. Dentro de ella no había un mensaje de rescate ni mucho menos, sin una serie de coordenadas y fechas que indicarían el día que este mensaje embotellado cayó al mar. Fue el 12 de junio de 1886. ¿Pero quién lanzó esta botella? Los tripulantes del barco alemán Paula, en la fecha indicada. Este mensaje de 132 años de antigüedad tenía por finalidad ayudar a entender las corrientes marítimas. Es más, miles de botellas se arrojaron al mar desde barcos alemanes entre 1864 y 1933 con este mismo propósito científico. El mensaje y su botella pudieron ser corroborados y validados por el Museo de Australia Occidental y el arqueólogo marítimo Ross Anderson. Este último pudo encontrar el libro de navegación de Paula y comparar las fechas y coordenadas que tenían escritos ambos registros. Si quieres leer más noticias de tecnología visita ohmygeek.net Nos vemos. ¡Suscríbete!